Ajá, una nueva criatura, un nuevo álbum nace Cosa F, cinco años hace Todo el proyecto producido por I'm on Beats El time's en los videoclips, etc. Mi hermano fucker Dicen Move, échate algo nuevo Dime, ¿te lo comes ahora o te lo vuelvo y te lo comes luego? Esto cuesta como San Francisco Cosa fina padres como los de San Diego Pide un deseo y dame tres títulos Vuelve el dúo porque tienen un cúculo Esos gritos nos parecen ridículos Mamán de la verga y de los testigos De que we keep it real Que no tuvimos nunca ningún tío Phil Hemos puesto en el pasado algunas a la mil With the sketch en español como Cypress Hill De vuelta a las raíces Con mi hermano haciéndolo de siempre pero con matices Hicimos un buen gasto y fue pasto de lombrices Ahora ves si dices que volvimos a todos los MCs A mi no presenta A mi me reconocen por algo Porque llevo rapeando casi veinte y a un cabalco Mi currículum es largo Una historia lleno de penas y de llantos No quieras hacerte cargo A mi no me interesa tu rango O tu estúpido grupillo de tongo Yo tan solo me levo lo valgo Selecciono una nube y si eso me monto Hoy saco diferentes beneficios de Trappist Con colegas de confi Después de contar dos veces la mami Apachas un blunt y publicamos un selfie Hey bitch No voy a empezar este concierto hasta que no me acabe el sandwich Nuestro playlist está exclusivamente para ti Así que escúchalo, aprovéchalo y disfruta Y que las apariencias no te engañen nunca Cuando hacemos esto se sienta Toda la familia en la mesa a cenar contenta El flow de frambuesa de los cosas se fermenta Sal y pimienta Ay man instrumental De Torrejones Este grupo de cabrones Que ha visto ya pasar de cerca dos generaciones Bufones Arriba los pompones Hoy las celebraciones El retorno de la máquina de hacer buenas canciones Six in the morning con mi ovni Os vi zombies Vinieron por mi Yo les mandé a dormir No me llames pan hermano Chicos primo Yo no soy tu compi Yo vengo con la Z El imán con el B y su aprieta Tu cuello sufre una contractura Y luego tienes jaqueca Tenemos eso que se respeta Ahí fuera Jeta de que no somos cualquiera No hago rimas pa' que pinches al me gusta Hago rap hijos de puta Desde que existe el fútbol chapa Os rompo Soy de la vieja escuela Me encargo tu mejor videoclip Subiendo un trozo a capela A mi me la pela Mi flow tiene tela Los escenarios más guapos Ya conocen mi suela Así que relax Cuando coja el micro Uno de los HDLax Cosa llevo encima Repartida por las penas De veras Que guardo hacia los míos Sentimientos por docenas Niña nuestras penas Las lancé con tirachinas Al vacío de un precipicio Mientras Aquella voz Me decía Que no seas necio Que tienes infinito espacio En ese corazón de un sabio Eres bueno Y ya no quedan muchos Me dijo Mantente firme en el camino Y no gastes cartuchos Y no gastes cartuchos Gracias por ver el video.